Hola a todos y a todas, bienvenidos a un vídeo más y en este vídeo traigo un haul de compra, un vídeo de compra de sábado y de extradivarios todas de nueva temporada así que si queréis verlo que ahora aquí porque comenzamos vamos a comenzar, son todo cositas de ahora de primavera y todo de nueva colección como os acabo de decir antes que nada, voy a dejar por aquí mis redes, voy a dejar mi instagram por si queréis visitarla hoy sumo un montón de cositas a diario y un montón de formas de combinar las prendas, así que os espero por ahí ahora sí, vamos a comenzar con las cositas que me traje me traje tres camisetas de manga larga de Sara y una de manguita corta, así que vamos a comenzar con la de manguita larga y os enseño porque hay dos que son exactamente de la misma gama para que me entendáis, pero es diferente, así que vamos a comenzar voy a comenzar con las camisetas que me traje de manga larga son de Sara como os acabo de decir esta de aquí me la traje porque me gustó muchísimo el tono no sé si se aprecia bien en cámara, creo que sí porque he bajado un poco el brillo es como un tono así malva, súper bonita, es de algodón esta no queda, no son de estas que quedan súper pegadas, súper ajustadas pero tampoco son de las anchas anchas son una cosa entre el medio que la verdad que me gusta bastante para llevarla a diario el tequito como os digo es de algodón, es súper suave y creo que es una camiseta que le podemos dar un montón de uso esta la había en este tono, que es un tono malva y la había también en blanca yo me cogí la malvita porque me pillé una blanca de otro modelo que ahora os voy a enseñar de esta me cogí la talla XS porque la quería que me quedara más estrechita y esta salía a 12,95 y acá está la camiseta malva, que es súper súper bonita las manguitas como estoy viendo son estrechitas, no son anchitas es totalmente recta la camisa no es de esta tela que se ajusta como de licra es como algodón así pegadito esta es una talla XS para que lo tengáis en cuenta es más estrechita que la que os voy a enseñar a continuación y la voy a sacar por fuera para que podáis ver el largo de la camisa este también sale de duda como es de larga esta de aquí tiene el largo, no muy muy largo las otras que os voy a enseñar sí que son más larguitas esta es para llevarla por dentro del pantalón y por fuera del pantalón la verdad que es que me veo súper rara con la camisa así que siempre la suelo meter por dentro del pantalón otra camiseta que me traje, ya sabéis que es súper tendencia las rayas esta temporada esta primera vez ha sido un montón las rayas me traje esta de aquí es entera de rayas y el tejido es un algodón pero no es un algodón como el de la anterior camiseta como diferente, más suave y como más abierto no es tan cerrado el punto para que me podáis entender ahora lo voy a enseñar cerca para que podáis verlo esta salía en 9,95 trae un bolsillito en la parte del pecho para que la diferenciéis de otras que hay aunque os voy a dejar la referencia por aquí abajito por aquí en la descripción pero hay muchas que son parecidas a Sara porque ya sabéis que es tendencia como acabo de decir las rayas hay unas muy parecidas pero que valen muchísimo más caras hay algunas que valen 17,95 y esta que salía en 9,95 para mí el tejido es mucho más bueno que la de 17,95 eso sí, esta es súper ancha es oversize aunque yo también me pedí una talla S pero mira hay una talla menos por si queréis que os quede un poquito más estrechita existe la XS pero yo me pedí la talla S porque me gustaba que me quedase como más anchita por encima de los pantalones y por eso me pillé esa talla esta la había en blanca, en negro y creo que no había más colores o en gris también me parece que había no estoy segura que lo van cambiando y yo como me gustó muchísimo la calidad y la caída que tiene esta camiseta me cogí una exactamente igual pero en un tono blanco les voy a enseñar la blanca para que la veáis esta sale 9,95 yo digo tendencia total las rayas y combinada con el vaquero que os voy a enseñar luego chicas, me enseñan como me queda la camisa puesta es esta de aquí la talla S la manguita como está viendo totalmente recta es bastante anchita como estáis viendo y este es el efecto que yo digo que me gusta que quede por arriba así como el pantalón un poquito como más anchita trae el bolsillito en la parte del pecho trae el cuellecito negro es súper cómoda y la verdad que me gustó bastante esta es la misma que acabo de enseñar de raya pero blanca trae el bolsillito en el pecho yo por eso la diferencio por el bolsillito que trae en el pecho es del mismo tequido el mismo algodón así como un punto más abierto es súper suave y es exactamente la misma es igual de ancha igual que todo pero lo único que cambia es el color que es blanca y la verdad que para diario para llevar blanca así está como los leggings con un pantalón vaquero yo digo me encanta como quedaba salía en 9,95 también y la hay en negro la camiseta blanca es exactamente igual que la anterior que la de raya está bien me la puesta también por fuera para que podáis ver como queda por fuera por el legging queda súper chula y os digo súper cómoda tanto para llevarla como con vaquerito un poquito más arreglada como con legging para estar por casa y la verdad que para mí fue un acierto estas camisetas porque son comodísimas de verdad aparte de que sean anchas, cómodas la verdad que el tejido es súper agradable y tampoco son de estas que dan tanta calor para el tiempo de ahora yo creo que son ideales para la primavera y nada estas las recomiendo 100% que son básicos para tener en negro y como os digo antes el vaquero que me gustó muchísimo para combinar esta camiseta fue esta de aquí que es de Zara también es tendencia total este año son los Wee de Leek o Wee de Leek os voy a dejar por aquí un poquito el número porque la verdad que no los recuerdo son súper bonitos son enteros rectos de pierna recta y la parte de abajo viene como rotos estos no son los cropped que son más gorditos son totalmente largos estos también los hay con las rodillas rotas a mi la verdad que me gustó lisa y yo me cogí este color de aquí porque para el tiempo que entrara la verdad que me gustó más este color aunque la ve también un tono más oscurito súper bonito la parte de atrás trae dos bolsillitos y esta costura que viene así con forma hacia arriba hace que nuestro culete tenga mejor forma para que me entendáis yo me pedí la talla 36 y esto quería hablarlo con vosotros porque este pantalón estaba el año pasado en tienda y la talla 34 era más grande que la de este año así que si vas a pedirlo online tened cuidado porque la talla 34 este año viene más pequeña que la del año pasado solo para que lo tengas en cuenta mira la 36 tiene la cinturita súper pequeñita como estáis viendo y no quiero que os confundáis si vais a pedirlo por internet que os pase lo mismo que me pasa a mí así que aclaro las dudas otras cosas muchas diréis yo soy muy bajita para este pantalón con este pantalón no tenéis problemas porque mira si miráis la parte de abajo viene totalmente sin costura así que si nos queda largo tan solo tenemos que cortar con una tijera sin que hacer nada de dobladillo solo tenemos que cortarlos así cogerlo con una alfilerillo antes para que no quede cejado aunque si queda cejado tampoco va a pasar nada porque es súper informal por la parte de abajo y luego para sacar estos pelitos o estos hielitos como estáis viendo con una pinza de pilar se saca súper fácil y no tenéis que ir a la costurera ni pensar que estos pantalones van a quedar largos nada de eso porque se soluciona súper rápido este salía 29,95 y lo hay de un montón de tonos de vaquero os enseño el pantalón cómo queda puesto queda súper súper bonito yo digo que la parte de aquí arribita de cintura como estáis viendo es bastante estrechito y aparte no es elástico es vaquero totalmente trae el talle bastante alto y por la parte de atrás os enseño un poquito cómo queda de la costura que os dije yo anteriormente y la parte de los bolsillitos que hace como el culete un poquito más elevado el bolsillito alto totalmente recto como estáis viendo y la parte de abajo y la parte baja del vaquero como estáis viendo es totalmente largo y es entero anchito otra cosita que me traje de Sara esto exactamente me lo regalo por AR porque me encantó me gustó muchísimo y ella me lo trajo por sorpresa es esta camiseta de aquí es una camiseta de Mickey súper súper bonita es como si fuese Mickey antiguo es talla de manguita corta y lo que más me gustó de esta camiseta es el precio vale 5,95 y es súper bonito para el precio que tiene con los vaqueros que os acabo de enseñar antes que tiene que quedar genial y va desde la talla S hasta la talla L es de una talla S y bien anchita como estáis viendo y nada vale 5,95 y también han traído otro modelo que es súper parecido pero no trae el filito rojo con más blanco y negro así luego lo puedo dejar porque va a quitar la referencia de las dos para que la vean y por el precio ya os digo que no está nada más 5,95 la camiseta de Mickey chicas mirad que mona es la camiseta esta de Mickey por 5,95 la verdad que es súper súper bonita y me gusta tanto para llevarla con pantalones vaqueros como para llevarla con leggings para llevarla con pantalocitos cortos ahora en verano y para llevarla también con chándale es súper súper bonita y el dibujo así como estilo así como antiguo la verdad que me encanta y para diario la verdad que creo que es un acierto y por este precio y además a lo que le encanta a Mickey y en cuanto me la vea pues está seguro que se va a quedar mirando en un buen rato y por último de Sara quería enseñaros este pantalón tan bonito que es súper súper bonito es un pantalón estampado así como de florecitas y plumitas también unas florecitas amarillitas y unas plumitas así de azules este pantalón es recto también por abajo y también os digo lo mismo si os queda largo lo podemos cortar perfectamente este es un poquito más corto que el anterior que os he enseñado pero aún así queda largo y me queda hasta los tobillos y por atrás mirad trae dos corcillitos con la parte de aquí también trae la costurita aquí una pinzita que hace que la parte de la cintura quede como más estrechita y la parte de abajo del puente como un poquito más ganchito queda súper bonito yo me cogí una talla de 36 porque os digo lo mismo vienen más pequeños que los del año pasado de Sara tengo yo algunos del año pasado la talla de 34 y me pedí era talla de 34 y no tiene nada que ver con la talla de ese año así que tenedlo muy en cuenta si vais a pedir por internet que las hayan cambiado el botoncito es súper bonito un botoncito así grande que hace como un adorno también y este pantalón salía 29,95 y combinado con una camisa blanca tiene que quedar idea yo os enseño cómo queda el pantaloncito estampado puesto que queda súper 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 bonito los colores están así claritos la verdad que me encanta sobre todo para el tiempo que entra ahora para la primavera como ya estáis viendo es bastante estrechita la parte de aquí de la cintura no es elástico igual que en la anterior no es nada elástico es totalmente vaquero duro trae la cremellera de tiro alto los botoncitos así como de adorno y os enseño un poquito la parte de atrás y de perfil para que veáis cómo se ve ya os digo a mí todavía se ve un poquito de barriguita del embarazo seguro que a vosotros queda mejor en la parte de adelante pero aún así queda bonito y en la parte de las paredes estoy viendo la pinzita que os digo anteriormente que tiene una pinzita la parte de aquí de la cintura que hace que la cintura esté más estrechita y los bolsillos al estar tan alto y un poquito más separado lo que hace también que tenga un más buen culete totalmente recto como estáis viendo y os enseño la parte de abajo que es un poquito más corto que la anterior pero también es totalmente recto así como decía a chat voy a comenzar con extra de varios que me traje dos cositas que os quiero enseñar bueno tres que os quiero enseñar una de ellas son estos leggings son unos leggings totalmente elásticos súper cómodos trae la parte de aquí arriba que es la parte de la barriguita como más duro el elástico para que nos haga formita en la parte de la cintura y nos aguanta un poquito la barriguita y la parte de abajo sí que es un poquito más elástico como podéis ver este lo había en un montón de tonos violenta en blanco en camel en un montón de tonos y además es súper barato valía 12,95 es totalmente largo y es como si fuese de canales pero es un tejido súper suave y súper agradable esta es la talla S aún hay una talla más pequeña por si lo estáis buscando yo me pide la talla S y una de las cosas que más me gustaba de este vaquero de este vaquero de esta ley es que si os fijáis no trae la costura de la parte del culete la parte de la entrepierna la parte de la entrepierna viene con este circulito de aquí que es como para que no se nos marque nada que la verdad que muchas veces no me gusta porque tengo que llevar camiseta larga para que no se marque nada y con estos leggings por la verdad que no tenemos ese problema además vale 12,95 súper baratito y súper chicas me enseñan cómo quedan los leggings los leggings son estos de aquí yo aún tengo todavía un poquillo de barriguilla pero la verdad que me las sujeto bastante bien pero creo que es ideal sobre todo ahora después del embarazo es verdad que me vienen bien estos leggings porque hace que la silueta se vea como más recogida la parte de la cintura es totalmente lástigo como digo yo digo que no se marca nada la parte de la entrepierna la costura que os he enseñado anteriormente son elásticos como estáis viendo se ajusta bastante bien de Stradivarius también me traje un chándal pero viene aparte viene la sudadera y el pantalón aparte para que podamos cogerlo juntos o separados si queremos yo me traje el chándal completo fue este de aquí que es súper bonito me cogí este tono así como malva morado lila y la sudadera es oversize mira es súper anchita en una talla S pero estáis viendo lo grande que es en la parte de abajo no trae liguilla es suelto para que no quede así como más oversize pero en la parte del puñito sí que trae el puñito de la liguilla para que me entendáis y quede más ajustado es la talla S y esta valía 17,95 yo me lo traje a juego con el pantalón que os voy a enseñar que es este de aquí y me hice este chándita para estar en casa y para estar cómoda por aquí este de aquí es de tiro súper alto como estáis viendo el pantalón es súper cómodo es como de algodón tanto el pantalón como las sudaderas no es de un algodón un tejido gordo es súper finito es para el tiempo que entra ahora para la primavera y me gustó mucho por eso porque no es el típico vaquero el típico pantalón de algodón así gordo la parte de abajo del pantalón también trae un puñito como estáis viendo de elástico y también cogí la talla S este de aquí con el se cogió el mismo chándal con la talla S y sí que se nota un poquito la diferencia de que es más pequeñito a mí la verdad es que me gustaba así como más anchito chicas voy a enseñar la sudadera trae un gorro que no quiero que nos lo he dicho anteriormente súper mono y nada es como estáis yendo voy a hacer el perro para atrás porque está toda la sudadera a veces sí podéis verla mejor es anchito como os digo hover size la parte de aquí como os han dicho realmente no trae la costura los puñitos sí y la del color la verdad es que me encantó me parece un chándal súper bonito para estar por casa para salir a la compra y esto es por aquí cerquita además el pantalón es súper súper mono os lo voy a enseñar ahora para que lo veáis mejor chicas sí queda el pantalón puesto queda súper súper bonito es de tiro como digo bastante alto y además como digo es súper cómodo tres dos morcillitos el tejido es finito como os he dicho antes y para que veáis también cómo queda en la parte de atrás tengo la camiseta por dentro para que veáis las arrobas pero quedan súper chules además es súper súper cómodos para llevar a diario tanto el pantalón como el suadero la hay de varios tonos así que voy a dejar por aquí voy a quitar las referencias por si queréis verlo y nada estas son todas las cositas que me ha traído de Sara y de esto hay varios espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado darle like y nos vemos en el siguiente vídeo un besito muy grande ¡Gracias!